Bueno pues nada chicos, bienvenidos al capítulo 3, vamos a seguir. Vale, entendido. Tío, ¿cuántas órdenes me das de repente? Pues nada, vamos a ello. Vamos a empezar a hacer lo que nos han mandado. A ver. A ver, no sé si tenemos espacios. Que va a ser que no. No nos quedan espacios. Bueno, pues nada, habrá que gastar o bien botiquines o bien, bueno, munición, pero en fin. A ver, a ver, a ver, por aquí aparentemente no hay nada. ¿Y el tipo este? Registro personal del ingeniero jefe en funciones Jacob Temple. Está muerto, bueno. No hay nada más desde que abrieron ese planeta, desde que el capitán murió. El pánico, los disturbios. Nada comparado a lo que vino después. Nuestros amigos, nuestros colegas, volvían cambiados. Volvían para matarnos, para arrastrarnos con ellos. Rooker desapareció esta mañana. Supongo que estará muerto. Mi tripulación se viene abajo. Intento estar pendiente de ellos, pero tengo problemas mayores. Perdemos combustible y el motor principal se ahoga. Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible para poder arreglarlo. Cambio y corto. Muy bien, tío. Recibido. Vale, el bicho este que ha aparecido, se cree que somos tontos y no lo hemos visto. Pero, bueno, va a ser que sí. Lo hemos visto. Estaba ahí... Subiéndose por encima de la nave y no sé si ahora aparecerá. Supongo que sí. A ver, ¿esto qué coño es? ¿Qué demonios es esto? ¿Una máquina esprendedora? A ver, es por esta puerta. Vale, pero dado que aquí tenemos un almacén, vamos a mirar a ver si se puede comprar algo. A ver, tenemos casi 8.000. Bueno, con 8.000 créditos, no sé yo si no estará para... Para pillar algo nuevo, que va a ser que no, solamente esto. Energía de plasma o munición de esta, del rifle de impulsos. Vale, pues vamos a pillar de esta, venga. Vale, bueno, así está bien. Vale, pues sigamos. A ver, me da a mí que ahora vamos a entrar otra vez en la zona de gravedad cero. No sé por qué me da esa sensación, pero sí. A ver, aquí hay... Un registro, no sé si con el... A ver... Sí. Vale, con esto sí se puede coger. Perfecto, pues venga. A ver qué es esto. No sé lo que está ocurriendo. Alguien ha comentado que la nave está siendo atacada. ¿Quién diablos iba a atacarnos aquí? Pues no sé, tío, pero... Sea lo que sea... Isaac, seguro que... Te va a cortar la cabeza. ¡Hostia, puta! Tío, casi te cortas la cabeza a ti. Vale, no me lo esperaba el bicho este. Es que... Apenas le he visto. Estaba hablando y es que apenas le he visto. Bicho cabrón. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Un almacén de mejoras. Reparación de nanocircuito. Pues venga, vamos a ver qué podemos mejorar. Con un nodo. Solamente. A ver. Vale, sería ideal mejorar la resistencia del traje, pero... Me da a mí que para esto necesitamos tres nodos. Si tenemos uno. Bueno, pues vamos a mejorar el aire. Venga, vale. Lo que le falta a este juego es conseguir más nodos. Que los nodos, bueno, estén más... Eh... Más esparcidos. Porque realmente... A ver, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Realmente hay pocos nodos. Ya lo comenté. A ver, ¿por qué no cogen la munición, hijo? Isaac. Ah, está espetado de cosas. Nada, bueno. Pues ahí se queda. A ver. Ahora. Pues eso. Los nodos, chicos, se escasean bastante en este juego. De momento, ya veis que no hemos cogido muchos. Hemos cogido, a lo mejor, un total de cuatro. Pero... En fin. Habrá que apañarse con lo que hay. A ver. ¡Hostias! Tío, ¿cómo corres? ¿Tienes prisa? ¿Dónde vas? Vale. A ver ahora qué hacemos. Por aquí. Por aquí. Por aquí ni nada. Por aquí tampoco. Ah, sí. Aquí en botiquín. A ver, reinventaré lleno. Otra vez. Nada. Ahí se queda el botiquín. A ver si compramos el siguiente traje de nivel 3. Supongo que eso nos dará más... Más espacios para meter cosas. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, bichito? Vamos, aparece. ¡Hostias! ¡Hostias! Vamos, te voy a avisar la cabeza. Vale, Isaac. Bien, muy bien. No, no está nada aparentemente el bicho este. ¡Dame algo! ¡Tío, dame algo! ¡Dame algo, maldito canalla! Nada, no tiene pinta de que no suelte nada. Bueno. Un bicho rata. ¿Esto qué es? Munición Lilian. Vale. Esto es munición de impulsos. Joder, con el inventario lleno. Hostia puta. Pues nada, esto vamos a quitarlo. Venga. Dado que el lanzallamas no se usa muy a menudo. Aunque lo tenemos en el inventario, en el... Vamos, son de las armas, pero... Por ahora prefiero coger munición del rifle de impulsos o del cañón de plasma. ¿Esto qué es? Créditos, vale. Porque el lanzallamas, aparte es que no es... Bajo mi punto de vista, ¿no? No es que sea un arma muy efectiva, tampoco. ¿Esto qué? No funciona. Módulo cinético necesario. Góndola. Ah, vale. Pues fácil de solución. A ver. Lo primero recarga el arma. Ahora... Atraemos esto. Hostia, si viene con un cadáver y todo. Viene con un cadáver, pero no sé si se levantará o no. Por si acaso... A partir piernas. Vale. Bueno, piernas y brazos también. Vale, ahora sí. Perfecto, ahora sí funciona esto. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Antes de seguir, vamos a... A ver qué se puede coger por aquí. A ver, ¿esto qué es? Bajar. Vale, ¿bajar dónde, tío? Ah, ahora. Secuencia de repostaje activada. Muy bien. Pues venga. Al teleférico, lo que sea esto. Sí, tiene pinta de que es un teleférico de estos. Pues venga. A ver. Vale, vale, vale. Quieto, quieto, quieto. No, no, no. No me asustes. No me asustes, tío. Por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí estás. Hostias. Hostias. Me siento, tío. Este montacargas no admite... No admite bichos. Hostias. Corre, corre, corre. Ahí saca. A tomar por culo. Hijo de puta. Vamos. Fuera. Fuera, que seguro que por aquí hay más. No están muertos. Malditos bichos. ¿Qué os pensáis? Vamos a ver. Este montacargas no admite bichos. ¿Por qué demonios intentáis entrar? Solamente funciona con humanos, no con bichos. A ver, pasta por aquí. A ver. Brazos por aquí. ¿Y esto qué es? Un registro. No deberíamos permitirse. Cállate, Danvers. Cállate. Registro de ingeniería, informa Temple. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo dañó las válvulas. Yo no sigo. Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre. Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas. No puedo entender quién haría algo así. Yo no sigo, tío. Si he sido uno de esos capullos de la uniología, les romperé el cuello. Henderson dijo que venían de camino. No debí dejarle vivo. Cállate, Danvers. Y ayúdame con las herramientas. Cambio y corto. Cambio y corto. Pues venga, corta, tío. Yo no sigo el que hace eso. Isaac se lava las manos. Completamente, hostia. Hostia, 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 tío. A ver. Vamos, ya que has aparecido, venga. Ven a mí. Ven acá para acá, bicho. Ven acá para acá. No huyas. No subestimes a Isaac. Que eso te puede costar muy caro. ¿Dónde coño estás? Hostia, cuántos cadáveres, tío. Pues venga, a partir piernas. Aunque son cadáveres. Los cadáveres por ahora no nos están haciendo frente. Solamente son los bichos. Los cadáveres, bueno. Están ahí medio muertos, pero no se levantan, vale. ¿Esto qué es? Cargador de estabilizador. Pues... Nada, ahí se va a quedar, bueno. Sigamos. A ver, por aquí. Sí. ¿Esto qué es? Un diagrama, ¿verdad? Sierra trituradora. Me gusta. Hostias. Hostias, nos están hablando. No sé si escucháis. Pero nos están hablando en voz baja. Y eso me pone de los nervios. A ver, bueno, no hay espacio. Por eso esto sí me interesa. Vamos a... A quitar, por ejemplo, esto. Vale. Bien. ¿Y ahora esto qué? Venga. Vale. Muy bien. No sé lo que has hecho, Isaac, pero funciona. Recibo la lectura del combustible. Tenemos un cuarto del depósito suficiente para restaurar la órbita cuando haciendas el motor. Eh, tío. Tú no eres bienvenido. No eres bienvenido. Así que venga, muérete. A ver. Vamos a coger esta munición que hay aquí, de la que estamos. Que vienen más, que vienen más, que vienen más. Que vienen más. ¡Socorro! Vamos, hijos míos. Venid pa' acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que nos van a hacer todo el lío. Puta. Venga, muérete. A ver, hay más, hay más. Vamos, hijos míos. Venid pa' acá. Venid pa' acá. No os voy a comer. Solamente voy a cortar la cabeza. Joder. Vamos, puto alien, muérete. Estos tipos son como alien, hostia puta. Tienen la cara igual que los alien. Zoith, uno de Cerebraus. Todos. A ver. Venga, uno por otro. Vale. Isaac, ¿qué haces, hijo, pisando el suelo? Vamos a ver. No es momento para pisar el suelo. A ver, ¿por dónde es? Por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que siguen viniendo. Pero venga, no tengo miedo a nada. No tenemos miedo a nada, ¿verdad, Isaac? Vamos, vamos, vamos. Venga. Por aquí, ¿verdad? Sí. Al montacargas. Vamos pa' allá. Vamos. A ver, a ver, ¿cómo corres, tío? ¿Cómo corres tanto? Con esas patitas que Dios te ha dado. Bueno, que el infierno está dado, mejor dicho. Porque Dios no creo que le haya... ...dado esas patas al bicho este. A ver, ¿y ahora qué? Bueno, aquí. A ver. Pues venga, si no. Hostia. Hostia. Los bichos pequeños. Los que nos mataron la otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, mierda. Se murió en el arma. No. No recargas, coño. Toquete. No, este arma no, este arma no. Vale, mira. Esta sí, esta. Es buenísima para estos bichos. Vamos, muérete. Perfecto. Vale, pues yo creo que... ...el único gusto que vamos a dar a este arma... ...es para estos bichos, chicos. Para los pequeños, porque... ...son fáciles de matar. Como si te suban a la chepa... ...los cabrones te dan... ...te dan mucho por saco. Así que sí. Vale, bueno. Solucionado el problema... ...el... ...el problema de los bichos. Ah, no me salen las palabras. El problema de los bichos. No me salen las palabras. A ver. Hostia, que es una, que es una. Ah, el bicho este otra vez. Se está comiendo ahí al... ...al cadáver este. Joder, tío. Vaya espectáculo. ¿Estás dando? Vale, ahora viene para acá. Ahora viene para acá... ...pero vamos a intentar matarlo. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no. No des golpes. No des golpes, tío. Ya aparece de una vez. No me azustes. Que te azoto en el culo. ¿Qué miras, tío? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Soy más guapa que tú. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Venga, pártete por la mitad. Hijo de puta, siga andando. La madre que te trajo. Ahí viene de vuelta. Pues venga. Fuera patas. Vamos. Venga, muérete. Muérete, tío. Si es que no sé por qué no mueres. Botequín mediano, vale. Y a ver, el tipo este... Ah, sí, está muerto. Vale. Bien. La música, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va la música? Ah, vale, ahora. Gracias. Me habéis escuchado. Muy bien. Bueno, pues vamos a... A liberar... Este arma. La sierra trituradora. Para hacer un caldo con los bichos. ¿Y dónde está? Para comprar. Vamos a ver. Ah, este es. Cierra industrial remota, pero no se puede porque... Ah, vale. Estamos completos de armas. Hostia puta. A ver. Pues... Vamos a ver qué podemos quitarnos de arma. El lanzallamas. No. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Vale. A ver. Joder, con la música. Me está poniendo nervioso. Ahora. A ver. Nos queda un espacio libre. Vale. Pues vamos a acoplar ahí más munición. Venga. A ver. A ver. Vale. Así está bien. Bueno. Sigamos. ¿Por dónde es? Por aquí. Por la puerta esta. Muy bien. Inventario lleno. Nada. Pues venga Isaac. Vamos a guardar primero para... Para protegerte. Y bueno. Sigamos. Ahora sí. Porque ya no hay nada más que hacer por aquí. No hay nada más que hacer. Pues venga. ¿Arriba o abajo? ¿Dónde lleva esto? Abajo creo. ¿Verdad? Sí. Bueno. A ver. Que ya no me fío. Los bichos seguro que aparecen por aquí arriba. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Que nos hemos metido en la boca del lobo, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Vengo a son de paz. Vamos, Isaac. Venga, arranpla con lo que veas. ¿Esto qué es? ¿Bote de aire? Ah, vale. Pues esto sí va a servir muy bien. Pero... A ver qué demonios. Soltamos aquí en el inventario porque... Va. Bueno, venga, es igual. Nos la jugamos. Además, hemos mejorado el aire del traje, así que... Eso no está la ventaja. A ver, botiquín lleno, nada. ¿Y esto qué es? Vale, tío. Pues espera el sentado. A ver, munición y munición. Y mejoras. A ver, tenemos un nodo. Que lo hemos cogido antes. Sí. Pues venga. Vamos a utilizarlo. Utilizarlo. O no sé si esperar. Que yo creo que sí. Vamos a esperar a abrir una de las puertas estas. Que, bueno, se abren justamente con un nodo. Así que sí, vamos a esperar. Porque ahí seguramente, bueno, merezca más la pena... Utilizar ese nodo en lugar de, bueno, mejorarlo en armas. A ver. A ver, ¿qué pone aquí? Cámara de desinfección. En verdad, sí. ¿Activar sistema de desinfección? Pues no sé, tío. No sé qué pasará si hacemos eso. Vamos a investigar por aquí, a ver. Aunque no hay mucho que investigar. Venga, pues sí. A ver qué pasa. Cuarentena. Seguro. Míralo, 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 tío. Míralo, míralo. Hostias. A ver, a ver, a ver. Entonces, estamos mojando. Bueno, ahora se va la luz. Bueno, no pasa nada. Tranquilidad, 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 tranquilidad. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Isaac. Joder, joder, joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, tío? Eh, ¿dónde coño ha salido? Yo también quiero salir por ahí. En lugar de quedarme aquí. Joder. No, no. No, tío. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vamos, vamos, vamos. A tomar por culo. Bien. Vale. Buah, qué paz. Qué alivio. Aunque por poco tiempo, supongo. Muy bien, gracias. No, gracias a ti por mandarme a estos bonitos bichos. Ya han pasado todos a mejor vida. Pues venga. Sí, vamos. A ver. Joder, con el puto inventario lleno. Quiero liberar cosas, pero es que no puedo liberar cosas. Nos estamos perdiendo aquí munición, aunque tenemos bastante, pero... Nunca está de más llevar más. Pues nada, habrá que conformarse con esto. Lo que no sé es si esta munición o lo que encontremos por el camino desaparece, si no se coge en el momento. Pero, en fin. Bueno. No pasa nada. A ver, por aquí es. Pero si vamos por aquí atrás... A ver si encontramos algo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vaya pasillo más largo, tío. A ver, a ver, a ver. Anda, mira, un nodo. Y pasta. Muy bien, me gusta. Vale. Pues venga. Sigamos. Hostia, tío. Por aquí han hecho un agujero tremendo. A ver, a ver, tenemos aquí munición. Y un brazo que está agarrando. ¿Esto qué es? Ah, no, está suelto. Pensaba que estaba esto agarrando el brazo. Ha muerto con el... El tipo este ha muerto con esto en la mano, pero no. Está suelto. Vale. Pues, a ver. Esto sí interesa cogerlo. Pero... A ver. Espérate, vamos a ver. Vale, ahora sí. Perfecto. Muy bien. A ver, esto lleva a la cámara de aire. Cámara de aire o... O zona de gravedad cero, me parece. Bueno. A ver, vamos a guardar el número.